Buen día, en el día de hoy vamos a seguir con esta serie de tutoriales sobre Facebook. Estábamos viendo lo que era la pantalla principal, digamos, antes de entrar a nuestra cuenta. Hay un menú acá en la parte inferior que no es muy conocido, no es muy buscado. Y habíamos visto hasta el momento estas primeras seis opciones. Y ahora nos vamos a enfocar en esta segunda parte, esta parte de acá, y vamos a ir viendo una por una. Vamos a empezar con lo que es Messenger, vamos a ir viendo una por una como ver, acá vamos a arrancar con este, con este primer ítem. Bueno, Messenger que es, es lo que vendría a ser el chat, cuando nosotros entramos al chat de Facebook. Bueno, hay una opción arriba, una ruedita, que ahora la vamos a ver, que es exactamente lo mismo que acá. Vamos a abrir otra pestaña en mi cuenta de Facebook para que lo vean. Vamos a colocarle la clave. Y van a ver que es exactamente lo mismo. Acá abajo nos aparece lo que es el chat. Si le damos al chat y le damos, por ejemplo, a uno de mi contacto, en este caso mi hija. ¿Ven esta ruedita que está acá arriba? Si acá buscamos abrir en Messenger, van a ver que es exactamente lo mismo. O sea que no necesitan hacer todos estos pasos para entrar a su Messenger. Ven acá me aparece exactamente la conversación y todas las últimas conversaciones. Volvemos a la página principal. Y por ejemplo, si ustedes quieren contactarse con una persona, no necesitan entrar a su cuenta. O sea, directamente le dan acá en Messenger. Tardan un poquitito en entrar, van a ver. Y ven que es exactamente lo mismo. Lo mismo que teníamos acá. Si busco la misma persona, ven, es exactamente lo mismo. La diferencia es que acá no necesitan entrar a su cuenta. Directamente, volvemos a Facebook. Directamente entran con ese botón de acá abajo. Vamos a salir del Facebook para poder seguir con el otro paso. El siguiente paso, volvemos acá abajo, es grupos. Estos dos grupos son, hay dos cosas. Entonces, acá tenemos un abecedario, como las otras opciones que vimos en el video anterior. Donde podemos buscar por letra, que grupos están en ese orden. Por ejemplo, acá aparecen todos los que tienen letra A. Bueno, van buscando. El tema de armar uno a un mismo grupo, eso lo vamos a ver en otro video. Pero básicamente, si están interesados en buscar grupos por abecedario o por letra, acá lo tienen. Les vuelvo a repetir lo mismo. No necesitan entrar en su cuenta, en la parte de acá arriba. Directamente tienen el acceso a esto. Volvemos a la página anterior. Y seguimos con privacidad. Privacidad es algo... Ellos tienen todo un tema con el tema de la privacidad, de los datos. Bueno, acá lo que hacen es explicar justamente la política de su privacidad. Cómo se manejan. Ven que acá tienen toda la política de datos. Simplemente con ir viendo uno por uno. Van ir viendo todos los detalles. Cómo usan la información. Cómo se comparte. Bueno, todo el tema de seguridad al cual Facebook le da bastante importancia. Es bastante extenso, pero estaría bueno leerlo y ver en detalle todo el tema. Información sobre pagos, sobre dispositivos. O sea, algo bastante interesante. Información, le vuelvo a repetir. Mucha, pero muy importante. Siguiendo con este menú inferior. Vamos a Facebook Little. ¿Qué es Facebook Little o Lite? Es un Facebook... Acá mismo le dicen una versión de Facebook que usa menos datos. Es algo más chico para los móviles, sobre todo. Es para los móviles, perdón. Y hay veces que son... Uno tiene un celular que no es de última generación. Y esto lo que hace es consumir menos recursos del celular. Y aparte hay un acceso mucho más rápido. Más acorde al celular que tenemos. Está muy bueno. Lo podemos descargar de Google Play. Directamente de nuestro móvil. El siguiente punto es recetas. Algo que muchos no saben que existe, pero está. Recetas básicamente también lo mismo. Volvemos. Todos estos menús son sin tener que entrar a nuestra cuenta. Acá nos dan una categoría de recetas. Distintos tipos de recetas. Página destacada. Bueno, bastante completo. Acá tienen temas relacionados. Ver más publicaciones. Así que bueno, está, existe. Y bueno, para los que tienen ganas de probar con el tema de la cocina. Acá tienen una variedad más que amplia. Y por último, por este video, vamos a ir acá abajo, que son las cookies. Cookies, bueno, se le dice como las galletitas, pero no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con el tema del almacenamiento de información. Cuando entramos a una página o Facebook entra a una página, las cookies son almacenas de información nuestra. Y en Europa, en este caso, tienen que aclarar que si el sitio o la página a la que estamos accediendo utiliza estas cookies. Estas cookies guardan básicamente información nuestra. ¿Sí? Cosa de que nuestros gustos, nuestros... Cómo estuvimos navegando, en qué páginas estuvimos, información que es importante para la persona que tiene la página. Pero básicamente son datos reservados, como vimos recién, de privacidad. Y en Europa, todavía en América no, en Europa las sanciones pueden ser de miles de dólares. Cientos de miles de dólares, ha pasado. Así que es un tema, sobre todo para los desarrolladores, bastante importante. Y para las personas que solemos entrar al usuario común, que entra a las páginas, es importante que lo sepan. Que es esto de las cookies. Y que tienen la obligación de avisar que las tienen. Las páginas que son de Europa. Bueno, por el video de hoy ya estaríamos. Y bueno, nos veríamos en el próximo video. Siguiendo con esta serie de tutoriales sobre Facebook. Y descubriendo algunos puntos muy interesantes. Nos vemos en el próximo video.